En la búsqueda de 2018, los partidos políticos, de manera independiente, también los candidatos, ya han ido levantando la mano para decir, yo quiero y también voy. El día de ayer tuvimos al senador Armando Ríos Piter, que nos dice que va como candidato independiente. En otro ámbito, el Partido de la Revolución Democrática todavía no ha definido quiénes van a arrancar por lo pronto. En el Partido de Acción Nacional vemos a Rafael Moreno Valle con una cantidad impresionante de dinero, un derroche de eso paraboroso y podría decir uno cínico en cuanto a la campaña que viene haciendo. Con el pretexto de presentar un libro, está haciendo campaña política para ser el candidato del Partido de Acción Nacional a la presidencia de la República en 2018. ¿Quiénes le han salido al paso? Por un lado, Margarita Zavala, pero por el otro lado, el día de ayer, el senador Juan Carlos Romero Hicks también levantó la mano y dijo, a ver, espéreme tantito, que yo también tengo deseos de servir a mi país. Por eso agradecemos mucho el día de hoy al senador Juan Carlos Romero Hicks. Él es senador por el estado de Guanajuato en esta sexta tercera legislatura y le agradecemos mucho el que nos haga el favor de tomar la llamada. Señor senador, muy buenas tardes. Eduardo, buenas tardes. ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? Haciendo eco de lo que anunciaste el día de ayer, senador, tu intención de participar, de ser también precandidato y después candidato, yo no sé si por tu partido, de manera independiente, ¿cuál es la intención? La intención es buscar la presidencia de la República por el Partido Nacional. Levantamos la mano y nos hemos anotado. La competencia formal va a iniciar a partir del proyecto nacional electoral en el otoño del banderazo para el Congreso de la Unión y la presidencia de la República y es para señalar que estamos listos, que nos hemos preparado toda una vida y que vamos a competir internamente en las reglas, los plazos que se den en base al marco electoral que regulan las elecciones generales y las normas internas del partido. Señor, los tiempos. Antes decían que quien se movía no salía en la foto y vemos que ahora hay que moverse porque si no, no se sale en la foto. ¿Cuáles son los tiempos? ¿El Partido Acción Nacional cuándo hará convocatoria para aquellos que pretendan registrarse y cuándo definirá a su candidato? A partir de que el Partido Nacional Electoral emita la convocatoria, tendremos certeza en cuanto a lo siguiente. La elección será el domingo primero de julio, un transitorio especial de la reforma política. El resto de elecciones están dando el primer domingo del mes previo de junio. En el trazo de la ley que se diseñó en función de que las elecciones se dieran en junio, y esto estará por conocerse por el Instituto Nacional Electoral antes del IFE, la convocatoria se expide en los primeros 10 días de septiembre. Los partidos determinan a más tarde del último día de septiembre cuáles son los mecanismos de decisión en función de sus estatutos y tratos. A fines de octubre se permiten las convocatorias para los procesos y los desahogos de las elecciones internas se hacen entre mediados de noviembre y mediados de enero. Y las plataformas electorales se entregan al Instituto Nacional Electoral desde la primera quincena de enero. Esto puede variar unas cuantas semanas o hasta un mes recorriendo el calendario hacia adelante, dependiendo de lo que determine el Instituto Nacional Electoral. Bueno, las precampañas están reguladas por la ley general de instituciones, procesos y procedimientos electorales y hay conductas que no están permitidas, por ejemplo, presentar candidaturas, solicitar el voto, y hacer propuestas formales de gobierno. Bueno, ante todo esto, senador Romero Hicks, yo lo que veo es que, una, no hay piso parejo en estos momentos. Dos, vemos, por ejemplo, al exgobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle, con una cantidad de dinero y de recursos que espanta, ¿no? Entra uno al estado de México y hay espectaculares de estos anuncios de 12 metros por 4 metros, con su imagen por todo el estado, en Tabasco, en el estado de México. trae una campaña promoviendo su libro en radio, donde hay spots, más de 40 spots por día, que si calculamos a un costo de mil pesos cada spot, pues estamos hablando de una mil multimillonada. Ante esta situación, tú, señor senador, ¿cómo piensas manejar tu propuesta? Porque, sin lugar a dudas, estos personajes se están arrasando, ¿no? Habría que verla con la comunicación, me están reportando, senador Juan Carlos Romero Hicks, ¿me escuchas? Sí, adelante. Sí, se nos estaba cortando la comunicación. Te preguntaba con respecto a estas cantidades apavorosas de dinero, ¿cómo te vas a manejar tú por un lado? Y por el otro lado, me imagino que la campaña tiene que ser al interior del partido, ¿no? Principalmente. Porque también, desde luego, se puede hacer de manera externa. En todo esto, los principios que permean son seis. La propia Constitución de la República establece certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y el máximo de transparencia. Lo que seguramente ocurrirá después de las citas electorales, lo mismo 4 de junio, es que los órganos colegiales del partido empezarán a conocer de todas estas circunstancias. Y al mismo momento, a partir de estos acontecimientos, algunas personas se irán definiendo, si desean participar en los procesos electorales, ya sabremos quiénes son. Por ahora, solamente están en el imaginario colectivo. Senador, ¿va a haber oportunidad, por ejemplo, en esa etapa en la que tú ya levantaste la mano, que has dicho, yo también quiero participar, de acudir a los medios y hacer de conocimiento del nivel general a la población, de tu deseo de participar, y qué es lo que estás proponiendo y tu visión de cómo está el país? Sí, cuidando la normatividad de circunstancias que no se pueden entrar a tanto detalle hasta que inicien los procesos. Bien, aquí estarías tú manifestando entonces tu intención de ser el precandidato para el Partido Acción Nacional, y en su momento, si así lo deciden las bases internas del partido, poder ser el candidato. Bueno, ahí hay grupos, por ejemplo, el del expresidente Felipe Calderón, que también impulsa a su esposa hacia esta candidatura, a Margarita Zavala, y vuelvo a repetir, Rafael Moreno Valle, que pareciera que es el que tiene la mayor exposición. ¿Con qué recursos, con qué grupos vas a contar tú de apoyo? En el momento lo vamos a ir dando a conocer. Lo que hicimos por ahora es la expresión del día de ayer, porque además queremos respetar las formas y los tiempos de la ley general y de las instituciones internas del partido. Mira, ojalá que se dé este proceso, porque sin lugar a dudas, el tener la diversidad en el Partido Acción Nacional con hombres como tú, que a lo largo del tiempo que has estado en el Senado de la República, has ido buscando mejores leyes y mejores propuestas para nuestra ciudad, y yo creo que va a enriquecer el proceso por un lado. Pero por el otro lado vemos estas amenazas en el caso de Morena, de Andrés Manuel López Obrador, donde dice que si no se unen con él, pues están en contra de él. ¿Tú crees que haya posibilidad de que el Partido Acción Nacional vaya en alianza con Morena? Parece bien posible, por muchas incompatibilidades, desde plataforma hasta liderazgos. Una de las consideraciones que el Partido Acción Nacional tendrá que hacer en su momento es que va a ser alianza con las cosas políticas. Ese debate y de liberación no han empezado todo el día. Pues ahí está el anuncio. Yo te agradezco muchísimo, senador Juan Carlos Romero Hicks, el que nos hayas dado la oportunidad de platicar contigo, a un día de que dijiste yo también quiero. Me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para platicar ya sobre las acciones que vas a tomar, qué grupos te van a acompañar y cuáles son tus propuestas al interior de tu partido, si nos los permites. Será un privilegio, muchas gracias por la invitación. Son tiempos de trabajo, vamos a cuidar las formas, hay que ser prudentes, hay que ser propositivos, y estar de cara y de frente y preparados a lo que corresponda para el año próximo. Muchas gracias por la oportunidad. Al contrario a ti, muchas gracias al senador Juan Carlos Romero Hicks por darnos estas palabras, esta entrevista para que usted conozca de que hay otras opciones. Por supuesto, soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico Información